Estas son algunas estandas Continuamos a la sala 6, acompañen La sala 6 se llama Flora y Fauna Venturerosa En este lado tenemos una estatua de un puma De este otro lado Esta es una serpiente Una serpiente Algunos caparazones de tortura Un lobo disecado Un puma El águila real Este un maguey Una amfibia Una estatua de una amfibia Una garza Unos escritos con más Aquí tenemos un gato Montes Un ave Algunos otros animales Cráneos Cocodrino Baja Jajuar Vamos a ver Continuamos a la sala 7 Aquí tenemos unos datos relevantes de la agricultura De este lado tenemos Tenemos como exhibición el lago de Texco con los volcanes Un mapa y aquí tenemos un rato que dice La agricultura constituía en el medio de obtención alimentaria De todos los mesoamericanos Era la principal actividad económica Una estatua de no sé qué cosa Una es un bracero con cara de tránsito Una es un bracero de esfinge, de cerámica Representa una edad relacionada con la vegetación Tenemos unos dioses aztecas Como Chico Como Chico Mecuatl Mayagüel Hilo de Hiloina Bueno, empezando con Chico Mecol Diosa de los Los Mantenimientos Mayagüel Diosa del mar Gilone Diosa de la Mozarga Yerna Dios del maíz Tlaloc Dios de la lluvia Y la sequedad Chachihuitluc Diosa del mar Y de los lagos Jipetepectol Dios de la Primavera Continuamos con más Artesanías Artesanías Que es una oña de Tlaloc Tlalolques ¿De quiénes son los Tlalocques? Eran Eran quienes ayudaban al dios Tlaloc En la difícil tarea de distribuir la lluvia sobre la Sobre la tierra De este lado tenemos a Jipetotec Diosa relacionada con la regeneración del maíz y la guerra Su fiesta se llamaba Tlalocques O algo así Algunos plantinos Herramientas agrícolas Aquí son otros instrumentos Otros ratos relevantes Un lugar donde Sembraban como De este lado Era lo que se hacía en el comercio También existía Troika Que vivimos Tlalocques 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 Tlalocques